Muy buenas tardes. Vamos a compartir sobre el cantar de los cantares. Este cantar de los cantares está dedicado al rey Salomón, al rey Salomón desde su primer canto. Es el más hermoso de los poemas de Salomón. Y el primer canto trata sobre ella que dice, dame un beso de tus labios. Son más dulces que el vino tus caricias. Deliciosos al olfato tus perfumes. Tu nombre es perfume derramado. Por eso te aman las mujeres. Llévame pronto contigo. Llévame, oh rey, a tus habitaciones. Y el coro dice, contigo estaremos muy alegres. Evocaremos tus caricias. Más que el vino. Con razón te aman las mujeres. Tomás Castro Gurdíez escribió un libro que se llama Vuelta al cantar de los cantares. Este libro fue publicado por la Editorial Santuario en el año 1986. Tiene ya unos añitos. Y fue una segunda edición hecha en el 2008. Y está dedicado a... Tiene un epígrafe del gran poeta peruano y universal, César Vallejo. Que dice así, ¿De qué deslumbramiento áfono, pinto, se ejecuta el cantar de los cantares? Parece que Tomás Castro Gurdíez fue inspirado por César Vallejo. Y el poema de Castro dice así, En principio, él estaba semivivo, sin nada en la piel. En el alma tocó la superficie del todo, buscando su ella en el centro de las cosas. Su cuerpo se movía incesante. Era como un viento, creciendo en sí mismo. Como un viento, agrandando el cielo a los pájaros. Como un viento, enfrentando a los enigmas. Como un viento, solo un viento solo. Al andar tristemente la tierra. A su paso brotaba alegría en ascenso. La buscaba. Sus ojos eran relámpagos, purgando lo grande y lo pequeño. Preguntaba a los peces, que bajo escamas abrigaban silencios. A los astros, que bajo destellos guarecían silencios. A las sendas, que bajo piedras moldeaban silencios. Súbitamente la descubrió, desnuda, dormida sin reloj. Como una magia, tendida en el manzano. La despertó a besos, y entre los dos, se inventó el amor. Él, tengo mujer, milenios, buscándote. Gasté sandalias y heredé la sed entre los siglos. Un minuto ha bastado para llegar a tus manos conocidas desde el instante en que escribí tu nombre en los altos muros de la soledad. Ella, eres amplio como la luz. Por ti es posible volver sin la frente marchita al comienzo. Te descubro despierto, amor mío. Oasis te hago, habitándote. Bésame con los besos de tu boca. Tan mi boca, más que boca, por bosque de besos, pozo inllenable. Él, un panal que destila son tus labios, chorreando en mí secretos de las mieles. Ella, soy tuya, amado. Y tu deseo tiende hacia mí, como el antiguo anilo. Yo, desbordado. Él, del árbol que como leche te vaciaron, y como queso te cuajaron, bebiste lo mejor de sus dones. Lenta hubo de ser tu hechura. Primero, el semen se hizo semilla. La semilla, árbol fetal. El árbol fetal, oculta flor. La oculta flor, esta melosa fruta que eres, madurando en mis brazos. Ella, árbol, siénteme. Cíñete en mis ramas y raíces. Plántate en mi piel. Goza de mis hojas, mi madera. Toma la eternidad de mi sombra. Cree en lo que termina en mí, gracias a ti. Árbol, llámame. En mis ramas encomienda tu amor por lo humano. Vengan a mí, hacedores de nidos, vientos de los cuatro puntos, lluvias de filo a las sequías, niños que te repan a los sueños. Él, jugosa mía, eres un no sé qué vegetal. De tus cimientos se gestaron los frutos del deseo. Puedo jurar que estás elaborada con el furgor de los astros que al darte a luz quedaron ciegos. Ella, no detengas tus ansias en la puerta del miedo. Cruza sin pausas, no importa que se cierre. A tu alcoba conduce, mi rey mío, a celebrar nuestra fiesta y alabar tus amores más que el vino. Él, siénteme tu horizonte, alma miísima. Gasta la distancia de tu sombra a mi sombra. Corre por las anchas avenidas del deseo. Ella, nuestra cama es de frondas y las vigas de casa son de cedro y el techo de ciprés. Y en medio de todo, soy tu madera, oh leñador de mis días. Él, entro a ti libre de equipaje. Viajo por tu sombra antigua del paraíso a tu vientre. De tu vientre al paraíso. Paralizo en tu vientre, paraíso. Dice, qué hermosa eres, mi amada. Qué hermosa. Son tus pechos dos crías mellizas de gacela, pasiendo entre azucenas. El tigre y el éufrates fluyen enormes por tus muslos. Y entre los dos crece el jazmín de tu edén. Todas eres un mercado. Tus ojos, uvas dulcísimas. Tus labios, arcos de cereza colgando en cinta escarlata. Tus ojos, mandarinas desgajando la ternura. Tu pelo, granero donde mis dedos bordean tus no me olvides. Tu risa, girasol que no cesa de rozarme la alegría. Tu cuello, bambú, bamboleándose en danza de deseo. Tus brazos, dones de un jardín que inventaré mañana. Tus manos, ramilletes de tamarindo empapados de almíbar. Tus uñas, minillas rosales abonados con fuego. Tus pechos, naranjas bailando largo bolero en mi boca. Tu vientre, montón de trigo cubierto de azucenas. Tu alma, copo infinito de algodón. Tus caderas, cañas abiertas a la zafra de mis dedos. Tus talones, guayabas que equijuntas, equidistas al andar. Bienaventurada mía, mi la torre Eiffel pesa tanto como tu silencio. Háblame como el trueno a la tierra. Ella, tu nombre es un cuento derramado. No bastan los indecibles tesoros que ahorra el mar para compararte. Y sin embargo, yo te conquisto con esto que muy dentro me late. Porque, insístole y diástole, te siento. Qué dulzura y qué hechizo eres. Fluyendo por los siglos, en todos los tiempos de la gramática te amo. En todas las estaciones, contra viento, luz, soledad, frío, te amo. Él, cuídate de estas manos escapadas de mi cuerpo. Cuídate, que por mi parte perdí el cuidado. Hace muchas caricias. Ella, tus mejillas son macizos de báltamo. Que exhalan aromas, mi amado. Eres majestuoso como un cedro. De la cabeza a la tierra, te siento. De la sombra al pájaro, te descubro. De la llovizna al silencio, me iluminas. Porque tus labios son sirios, son lirios, con mirra que fluye. Él. Desde que tus ojos se hundieron en los míos, tu aliento es como aroma de manzanas, sembradas en el huerto de mi alma. Ella. Mi amado eres para mí, bolsa de mirra, cuando reposas entre mis pechos. Tu piel me lleva al río, me lleva a quererte. Por tu piel salgo del agua de mis adentros. Por tu piel llevo a lo que nunca fuimos, a las raíces del tiempo, que no tuvimos tiempo de vivir. Él. Todavía. En el agua nos miramos desde ojos ajeros. Nuestros mismos ojos, mil ojos, mil espejos que el río reparte en su causa de carnaval. Ella. El ser que no pudimos ser, nada en las aguas, y nada lo aleja del sueño en que se pierde. Río abajo, noche adentro. La muerte nos arrulla pintándonos con el polvo que nos dio la estatura. De que si no de ti estoy hecha, porque si no por ti seré polvo. Él. Polvo somos sobre todo lo mortal. Polvo dulce, compartido. Polvo abrazado por los siglos, los vientos. Polvo en los confines de la luz. Polvo en los sinfines de la sombra. Polvo tuyo, polvo mío. Polvo incesante. Cenizas de humanidad por siempre. Amándose. Ella. Deja la rosa de polvo que somos. Perpetúate en el abrazo. Que comienza en nosotros y termina en los demás. Él. Toda eres hermosa, amada. Te abrazo y salgo al mundo. Enfrento hormigas, periódicos, elefantes, blasfemias, vendedores, aguaceros, farsantes. Si estoy fuera de ti, no ardas de impaciencia, ni busques el fuego de otras manos. He de volver, porque la Dios no es materia del olvido. Verás deseos sueltos entre tu piel. Qué bien nos usamos, como reinventamos números, arrastrando nuestras siluetas por la inmensidad. Mientras sopla la brisa, las sombras se alargan. Queda un vacío en los objetos. Apenas la luz de una lámpara nos pude. Salta el amor a nuestro encuentro. Lo recibimos en la intimidad. Puertas que se cierran, abriéndonos las intenciones. Es palpitante esperarte en la cama. Verte salir del baño. Con el cuerpo como en días de lluvia. Infinita mía. La noche a tientas se hunde en tu piel. Para que el sol deje de salir por el oriente. Y el día más claro, renazca en tus ojos. Ella. Tengo la piel morena, pero hermosa como las tiendas de sedar. No te fijes en mi piel oscura. Es que el sol me ha mirado con tus ojos encendidos. Él. ¿Qué importa tu piel oscura? Si de la epidermis al alma, Un mismo color compartimos. ¿Por qué nos distancian colores? Si en el cielo cabe el arco iris. Escudada en la noche. Pescas. Pesas en el aire. Casas. Pájaros en el agua. Plantas. Estrellas en la cama. Haces de las piedras flores. En fin. Revolucionas y más. Si mis manos palpan tu estatura. Recostada en mi hombro. Raíz de mundo. Mujer. Por tus pechos se retorno a la niñez. Por tu espalda me deslizo. Vértebra a vértebra. Virtiéndome en ti. Déjame navegar por tus dones. Como si volviera a descubrir la que eres. Desde que eres mía. En odisea que no admite. Ulises que la viva. Mío mero que la cante. Déjame anclar en el mar abierto de tu sexo. Déjame por lo menos. Sujeto a hebra alguna de tu pelo. Que después de la vida solo soledad se alcanza. Que no quiero caer de ti al abismo. Ella. Quiero empaparme de ti. Permíteme alcanzar los botones de tu camisa. Para soltarme en el oscuro cañaveral de tu pecho. Para seguir sin tregua. Más perdida que Alice en el país de tus maravillas. Él. Diré que eres de frío. Tu piel me callará. Diré que eres de noche. Tus ojos me callarán. Diré que eres de otro. Tu boca hecha besos me callará. A tu cena entre espinas. Eres mi amada entre las muchachas. Ella. Manzano entre los árboles silvestres. Eres mi amado entre los jóvenes. A tu sombra quisieras sentarme. Y comer de tus frutos sabrosos. Por eso me estremeces como el tiempo a los ancianos. La cólera del mundo se enciende en tu temblor de carne incontenible. No solo de hermosura estás elaborada. Eres mitad. Ah, mitad. Ay. No suelo ir al sismógrafo cuando la tierra estremece en pueblos y pechos. Sé que a veces tu vientre es el epicentro de la ira del planeta. Ella. Adivíname con tu magia. Méteme en tu botella y contra mí enarbola tu bandera de amor. Dame fuerza con pasas y vigor con manzanas. Él. Una sílaba de mi sabia basta para sacudir las raíces de tu vientre. Como lenguaje te subvierto. Me subviertes. Abracadábrate. Abracadábreme. Ábrete sexo. Ábrete sexamo. Ábre que ábrete. Que la luz de tus muslos me inunde como una ventana al amanecer. Ella. Tu cuerpo es de marfil pulido. Todo cubierto de zafiros. Por eso de ti se enamoran las doncellas. Si me alejo de tus manos, desfallezco de amor. Caigo redonda en la soledad. No dejes andar a gatas por mi alma. La agonía para la muerte. Guarda un lárgate para la vida. Un quédate. Para mí un vive me es un tregua. Nunca me abandones en las aguas territoriales del olvido. Inútil sería que desertaras de mí. Nuestro abrazo es largo. Si eres mi peluche, si soy tu mascota. Cos, tan mibor, tan chorro de gritos, empujando la vera abajo el silencio. Ella. Si fueras mi hermano y criado a los pechos de mi madre, al verte por la calle, te besaría sin temor a burlas. Te metería en la casa de mi madre, en la alcoba donde me dio a luz con dolores de parto. Te daría a beber vino arromado, licor de mis granados. Mi copa estaría tan llena de ti que no cabría en mí. Él. La sustancia de tu voz salta a mí, soltándome los leones del tenerte. Me ruben desde el abismo del pecho. Los suelto con tu nombre en sus fauces. Tú domas mis deseos. Me dejas corderillo. Ábrete mi paloma sin mancha, que tengo la cabeza cuajada de rocío y mis cabellos cubiertos del relente de la noche. La zarilla mía, levántate de la soledad y anda a mi cuerpo, en mi cuerpo, con mi cuerpo, en el cuerpo que somos. Ella. Ya me quité la ropa, ¿cómo voy a ponérmela de nuevo? Ya me lavé los pies, ¿cómo voy a mancharlos otra vez? A menos que sea de ti, que robas el fuego a los volcanes para convertirlo en la ternura desatada entre mi piel. Él. No te pongas la ropa, quédate en tu ser como eres, vestida con el antiguo bordado de mis sudores. Ella. Me levanto para abrirte mis manos, destila mirra, mis dedos mirra que fluye por la manilla de la cerradura. La lluvia clama en el techo con sus panderos de agua, convocándonos a la ternura. Si estás en mí, se va de vacaciones el frío y los fabricantes de abrigo sienten celos de tu piel. Él. En cada gota de agua te estoy viendo. La lluvia te nombra al caer. Quisiera cambiarte el nombre. Cuando llueve decirte, lluviana, a ti que fuiste nube distante, y hoy me mojas y te baño de ti porque somos aguacero interminable. Ella. No te vayas con la noche, no me dejes tirada en tu última palabra. Arrastrame hasta el infinito. Muchachos de Jerusalén, muchachos del mundo, por las tierras y las gafelas de los campos, les pido que no despierten a mi amor hasta que él quiera. Ven con el alba, amor. Ven desde el sueño. Que por ti, minardo, despide su perfume. Jamás esperaré que lo blanco se pose eterno en mi pelo. Ni bordaré soledades cuando el oleaje de tus besos no alcance mi boca. Él. Tienes leche y miel bajo tu lengua. ¿Cómo arrebatas el aliento a los volcanes? ¿Cuánto caribe cabe en tu cuerpo? La tierra del fuego se torna tan fría sin el incendio de tu desnudez. Músicas eternas vibran en tus sedas. Músicas que a mi sed andante descubren el camino a la adivinanza. Moradas de lo dulce tus pechos. Magias que mis manos moldean. Magias donde el deseo se juega a las mejores cartas. Antes de que tus pechos nacieran, había que buscar tu savia blanca en las raíces de un árbol sin nombre. Qué delicia en tu amor tu talle. Tu talle es de palmera. Tus pechos los racimos. Yo pensé. Treparé a la palma y a tomar sus dátiles. Son para mí tus pechos como racimos de uva saltando en mi boca. Mueves como merengue los pezones como los barcos las olas en tiempos de tempestad. Divina mía, a la tierra le crecieron montañas el día que descubrió tus pechos. Ella. Altísimo mío, soñé mirar abajo, muy abajo, las estrellas, jugando a arañar nuestra sombra. Y al levantar los párpados, eras el único astro encendido en el firmamento. Él. Amor. Que el hondo zigzag de nuestros sexos brote a los herederos del sueño. Tengo un ojo, una mano para ti. Un ojo, una mano para el mundo. Echemos a andar por la Plaza Roja, la muralla china o la quinta avenida. Hoy se precisa abrir el mar de brazos de los pueblos. Demoler la palabra imposible. Cerrar las interrogantes al paso desnudo de la humanidad. Quiereme en el nombre de los sin nombres. Porque son fuente de los jardines, manantial de aguas vivas. Ella. Palpo lo que palpes. Mis manos levanto con las tuyas. Abrazo lo que abraces. Eres, entre todos los seres, el que puede ponerme el cascabel. Ponme la mano izquierda bajo la cabeza y abrázame con la derecha. Ay, si tuviera más de dos brazos, sería mucho más abrazo. Este abrazo. Cuando apartas de mí tus ojos que me turban entre espejismos, te falco, te despalco, no edificándote de la nada. Porque surges puntual de lo todo. Te multiplicas en la arena, en el árbol, en el agua, en la galaxia que creas del lado del sueño. De súbito reapareces como recién resucitada de un viaje. Vienes con la alegría intacta. Mis nervios vuelven a su ritmo. Mis cabellos, ayer vencidos por el otoño, retornan arrepentidos a la cabeza. Ella. Cuando eres ausencia, el mundo es la edad de los espejos. Sales descalzo de cada objeto. Tu imagen sobrevive, vibra en el centro de mis imposibles. Él. Eres la que asoma como el alba, hermosa como la luna y límpida como el sol. Naces de nuevo en mí cada vez que te acaricio una a una las ganas de vivir. Me clavas ojos, uñas, vientes, deseos. Mis dedos moldean tus gemidos. Edifican la alegría de tu boca a tu cintura. Te pierdes en mí para ganarme. Detrás de tu sombra veo el mundo que me llama, que te llama. Forjando la llama en un tono enorme del nosotros, dadora mía. Si nos sentimos viento y polen y saltamos la página. Que gracias a otros edificamos. ¿Qué harías tú solo conmigo? Sin más gemido que el ganado. Con este abrazo, volviéndote otra que truena en mi más allá. No servimos para la torre de Babel. No pueden dos sobrevivir a espaldas de la multitud. No pueden dos hacer girar el mundo si apenas tú y yo nos encontráramos en la deshabitada pampa del planeta que no sería la vida. Ay, de solo preguntártelo se enervan mis pelos y te hablo por boca de un cadáver. Ella, soy tuya, amado, y tú me buscas compasión. Y ven, vamos a las viñas. Allí te entregaré todo mi amor, que es más tuyo que mío, desde aquel renacer entre mi piel. Él, ¿cómo huir a las viñas si por igual entre los árboles el temor nos pide la otra mejilla? Levántate, amada mía, ven a mí, porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado. Apunta los frutos en la higuera, la viña en flor difunde perfume. Florísima mía, tú encabezas la resurrección de las flores. Ven desde el Líbano, desciende de la cumbre de Amaná, de la cumbre del Semir y del Hermón, de las cuevas de leones, de los montes de panteras, me has enamorado con una sola de tus miradas. Ven a rescatar perdidas palabras, ven del monte a la mirra, ven de la colina del incienso. Ven, ella, el viento me agarra por el pelo, quiere llevarme por los pueblos. Deja que te cubran como el verde a los árboles mis cabellos. Tu boca es vino que fluye generoso y me moja los labios y los dientes. Vino que me llega hasta las células y humilla las bodegas de vaca. Él, samaritana mía, tus dientes son un rebaño esquilado, recién salido de bañar. Dame en vino las palomas de tus ojos, en vino el agua mansa añejada en tu boca. Ella, desde que me vi en tu desnudez, eres para mí ramo florido de cifrés, de las viñas de Engadí. Él, suma de mis días, anclo debajo de tu lengua, la flota de mis besos cada vez que lo quieras, que lo quieras. No es que me crea un titánico, quiero que me sientas y en las profundidades te sientas como mis salvavidas. Eres jardín cerrado, puente sellado. Tus brotes son jardines de granados, con frutas exquisitas, con los mejores bálsamos y aromas. Rosa de los vientos de mis días. Perfuma esta soledad, esta calle al final, arrastra nuestras tempestades. Ella, super mío, orea mi jardín, rastrea en el infinito mi perfume, deslúmbrame como un relámpago. Hueles a inmensidad, pastor de azucenas, tócame y tocarás el mundo. Él, señora de los jardines, eres huerto de luz que me enciende la ternura. Si no puedes darme tus pétalos, dame tus espinas, y si ellas me perforan la piel, soñaré que besas mis heridas. Ella, ven, amado mío, a tu jardín, a comer de sus frutos exquisitos, a cortar a sus cenas y soledades. Sé, monzón, que extremezca mis raíces. Él, ya vengo a mi jardín, a recoger el bálsamo y la migra, a comer de mi miel y mi panal, a beber de mi leche y de mi vino, a revivir las mil y una noches que esperé tu asalto soberano. Ella, soy una muralla, mis pechos las torres, y más una ciudad sitiada por tus brazos. Él, tengo el dulce cerrojo de tu cuerpo, lo guardo en mi pecho, en el latido más imperecedero. Alcalde vitalicio, mejoramento en tu vientre. Juro defender cada poro tuyo, contra conspiradores, huracanes, epidemias. Soy la lleve, oh, mi narciso de Sarón. Me cuelgo en ti y muérense razones. Vuélvete, vuélvete, sulamita, para que te vea danzar en medio de los coros. Deja que el tiempo se lleve los relojes. La eternidad comienza en ti. Aviva el fuego que nos nutre. Invierte caricias en cada átomo mío. Permíteme buscar en ti relámpagos que sobrevivan al instante. Deja a mis dedos desarmarte. No soporto más la cegadora opresión del vestido que me oculta tus libertades. Por eso conspiro, resuelto a derribar la dictadura de hilos que oprime tu desnudez. Ella, santísimo mío, táctame, más allá de los tic-tac, que tu cuerpo desnudo encarne la vida, encarne la vida. Desnúdate, desnúdate, glorificada sea tu carne, glorificados tus huesos, glorificados tus pasos por el cosmos, tus pasos por mis pasos, glorificantes, glorificándolo todo. Date prisa, amor, como el gamo por las lomas de las balsameras. Él, ¿qué importa que al paso de Adila se marchite la hierba, si a tu paso brotan los lirios? Oh, Samayor de mis noches y mis días, que siempre inverne tu pecho en mi pecho. Me robaste el corazón con una vuelta de tu collar. Tu gesto de cielo le arrebató la gracia a la Mona Lisa. Tu cabeza se yergue semejante al carmelo. Eres un siglo más imponente que la maja desnuda. El perfil de tu nariz es como el saliente del Líbano que mira hacia Damasco. En ti resucitan los dones de la Venus de Milo. Tu ombligo es una copa redonda rebosando licor. Tus pestañas cuelgan como los jardines de Babilonia. Tus cabellos son un hato de cabras que se descuelgan por las cuestas de Galahad. Tus pechos son más monumentales que los palacios de Persépolis. Tus sienes por entre el velo dos mitades de granada. De ámbar de Samaná es el agua que destilan tus párpagos. Tus labios son cinta escarlata. Y tu hablar melodioso ante tu risa de uva recién cortada. El éver es un copo de nieve. Tus vestidos traen fraganza del Líbano. Tu sangre es dulce y antigua como la esperanza. Es tu cuello la torre de David de la que penden miles de escudos. La torre de Pisa se inclina a tus pies. Es igual que Jerusalén tu hermosura. Los cuásares escriben tu nombre en el infinito. Un racimo galáctico se desprende de sus letras. Tus ojos son dos albercas de Hezbón junto a la puerta mayor. En tus ojos crecen los héroes como en dos ríos de luz. La fuente de tu jardín es oso de agua viva que baja del Líbano. Paloma mía, tus alas alcanzan todo lo humano. El gran halcón de Horus abandona el templo para ser guardián de tu duelo. Cruzo como flecha el arco del triunfo para clavarme en lo más hondo de ti. Caes en mí como todos los días, como todos los imperios, como todos los pétalos, como todos los pájaros, como todos los vencidos, con la espada en alto blandiendo la eternidad. Ella, magno mío, como el cometa Halley, asoma mi vientre para ver si me haces madre del fuego. Sube libremente por mis caderas como subo por tus piernas columnas de mármol apoyadas en bases de oro. No hay en mí el color de lo prohibido. Ocúpame, triunfador de las guerras. Cae una vez más vencido entre mis brazos. Que siempre existan tus manos abiertas, abiertamente mías. Que junto a todo lo tuyo se levante todo lo mío. Siempre en un abrazo con calor de todos. Él, somos un poco de eternidad haciendo el amor de frente a la vida. Enhorabuena. Cruzaremos las espesas alambradas del llanto. ¿Quién quita que nosotros, iluminados bajo lo oscuro de estos días, pongamos al planeta su más alto rango de luz? Ella. Bajo a mi nogueral a examinar los brotes de la vega, a ver si las vides florecen, a ver si se abren los botones de los granados. Y sin saberlo, me encuentro con tus ojos entre las hojas, con tus palabras como gotitas de rocío aquí en mi alma sorprendidas. Perfuman las mandrágoras, y a la puerta hay mil frutas frescas que he guardado, mi amado, para ti. Él. Tanta vida das al darte, y si no te das, dejas entre las amapolas miles de muertos de amor. Soy más viejo que quien te habló, hace algunas sílabas. Las canas se hospedan irreverentes, en mi cabeza llena de polvo. Ante las arrugas que me inundan, el espejo parece quebrarse. Sé que en el fondo de mí muero lentamente, y nazco de nuevo en cada celda. La vida se va de vacaciones. Otra vez la veo brotar de los ramos de laureles que crecen en mi pecho. Vives conmigo, esta magia, este enigma. Aún eres bella y terrible, como escuadrón a banderas desplegadas. No sé si mientras tejes, te destejes a ti misma, o entretejes el final de nuestra historia. Qué extraño aliento vegetal nos renueva, haciéndonos pequeños dioses, ante quienes la muerte a veces se pone de rodillas. Nos renovamos en el sueño, en el andar. Todo sueño y todo paso es síntesis de lo vivido. Eres la misma que tuve desnuda en un instante vivido hace milenios. Bajo el manzano que te desperté, en mi libertad nació en tu piel, creció en tu risa, y madura en el mundo que se gesta, en los ojos de cada niño. Grábame como un sello en tu brazo, como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte. Nuestro abrazo puede más que visiles. Tu cuerpo es el refugio mayor de mi sueño. Que no quiero entrar en la zona de abrigo, que no quiero encender las radios, para escuchar la voz moribunda de la tierra. Tú refugias mis noches, yo refugio tus días. El mundo cabe en nuestro abrazo, hasta que se detengan los relojes. Hoy es un poco más mañana que ayer. Andemos, hija de la luz, pregonando paz en nombre de la humanidad, porque las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni lo anegarán los ríos. Y aquí concluye este poema de largo aliento, Vuelta al cantar de los cantares, de Tomás Castro Uribe. Yo creo que este poema de largo aliento pudiera ser llevado al teatro de una forma espectacular. Esto no sé si ha sido llevado, no lo sé, le voy a preguntar al autor, pero qué poema, señores. Y tomar nosotros el cantar de los cantares, cantar de los cantares, que realmente es así el primer canto que dice, dame un beso de tus labios. Son más dulces que el vino tus caricias, deliciosos al olfato tus perfumes. Tu nombre es perfume derramado, por eso te aman las mujeres. Llévame pronto contigo, llévame un rey a tus habitaciones. Ella le dice, Mujeres de Jerusalén, soy morena, pero hermosa. Morena como los campamentos de Quedar. Hermosa como las cortinas de Salomón. No se fijen en que soy morena, ni en que el sol me ha quemado la piel. Mis hermanos se enojaron conmigo y me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Dime, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿A dónde los llevas a descansar al mediodía? ¿Por qué he de andar como una vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros? El coro dice, si no lo sabes tú, hermosa entre las hermosas, sigue las pisadas del rebaño y apacienta tus cabritos justo a las chozas de los pastores. El cantar de los cantares son, ¿cuántos cantares son? Cinco cantares, son varios cantares, el cantar de los cantares. Leer el cantar de los cantares sería interesante. Son apenas ocho cantares, ocho cantares, y donde termina el octavo dice así, el octavo cantar dice así, lo cierra así, él, bajo un manzano interrumpí tu sueño, allí donde tu madre tuvo dolores, allí donde tu madre te dio a luz. Y ella dice, llévame grabada en tu corazón, llévame grabada en tu brazo, el amor es inquebrantable como la muerte, la pasión inflexible como el sepulcro, el fuego ardiente del amor es una llama divina, el agua de todos los mares no podría apagar el amor, tampoco los ríos podrían extinguirlo, si alguien ofreciera todas sus riquezas. Así termina el cantar de los cantares de la Biblia, y Tomás Castro termina también preciosísimo este cantar, al final dice Tomás, dice él, en su último cantar, tanta vida das al darte, y si no te das, dejas que entre las anapolas miles de muertos de amor. Y dice él, bajo el manzano te desperté, mi libertad se nació en tu piel, crecí en tu risa, y madura en el mundo que se gesta en los ojos de cada niño. Grábame como un sello en tu brazo, como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte. Nuestro abrazo puede más que misiles, tu cuerpo es el refugio mayor de mi sueño, que no quiero entrar en la zona de abrigo, que no quiero encender las radios para escuchar la voz moribunda de la tierra. Tú refugias mis noches, yo refugio tus días, el mundo cabe en nuestro brazo, hasta que se detengan los relojes. Hoy es un poco más mañana que ayer. Andemos, hijas de la luz, pregonando paz en nombre de la humanidad, porque las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni lo anegarán los ríos. ¡Qué belleza, eh! ¡Guau! ¡Qué lindo escribe Tomás! Enhorabuena Tomás, gracias por estar. Estos poemas tan lindos que tú compartes, Tomás Castro Burgués. ¡Feliz tarde!